Oye, vamos a ver estas imágenes. Fíjese que ayer cayó una fuerte helada en la Sierra Norte de Puebla. Estas imágenes de postal son de un lugar conocido como Piedras Encimadas en Zacatlan. Vean nada más una capa de hielo, cubrió árboles, arbustos y bueno, todo se pintó de blanco. Ahí tenemos un ambiente helado, así que bueno, frío el día de ayer, frío hoy, mañana jueves también un ambiente muy muy frío. Para el viernes vamos a esperar que las condiciones mejoren y que la temperatura vaya subiendo de manera gradual. Mientras, mejor hay que abrigarnos muy bien.